Y peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Y en el cuarto tuyo, rozando en la habitación Y mami, siempre extrañas dormir en mi cama Y te vas, y al rato me llamas Y con la luz en led, mami de colores tu te ves Una diosa de colores desnuda, pasó el tiempo y te pusiste más dura ¿Quién lo diría? Sin saber que te tenía, te tenía Pasó el tiempo y sigue siendo mía, como en cuatro colores te ponía Te viene conmigo y que no nos importe Nos vamos para Europa, tengo tres pasaportes Las que te critican, sabes, no tienen porte Hacemos que la envidia es de lejos y no te peleamos Tenemos peleas mientras bellaqueamos La gente critica que no nos dejamos Cuando nos salamos, creo que es algo malo Y cuando no me llaman, sabes que yo la llamo Te imaginas, nos vamos de salida Dime lo que tú quieras, yo te doy lo que tú pidas Tu piel es adictiva, tú sabes la movida Tú estás loca, loca, pero sabes que estás diva Y con la luz en led, mami de colores tu te ves Una diosa de colores desnuda Pasó el tiempo y te pusiste más dura ¿Quién lo diría? Sin saber que te tenía, te tenía Pasó el tiempo y sigue siendo mía Como en cuatro colores te ponía ¿Qué es lo que tú tienes, mami? No sé Ponte linda que te busco a las doce Está chula y pa' la foto pose Ese perfume chanela hace que te roce Ella desaparece y vuelve a aparecer Te pinto el culo de colores sin tener pincel Dando vueltas en mi cabeza como un carrosel Cuando arreglamos dice que no lo volverá a hacer Y no se te olvide, la trato como dama Toda la noche desnuda en mi cama Poco a poco mientras te besaba Porque esta noche como Vicky se te llama Tengo la necesidad De tenerte a sola Tú quieres experimentar Aquí pierde el que se enamora Y peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y en el cuarto tuyo Rosando en la habitación Y mami Siempre extrañas dormir En mi cama Y te vas Y al rato me llamas Y con la luz en LED Mami de colores tú te ves Una diosa de colores desnuda Pasó el tiempo y te pusiste más dura Uh, ¿a quién lo diría? Sin saber que te tenía, te tenía Pasó el tiempo y sigue siendo mía Como en cuatro colores te ponía Yeah, yeah Yeah, Rosa Exo Music Dímelo, Good Life Sonido que hipnotiza, baby Cuando estoy a solas contigo Es que mi vida agarra color Ella sabe quién es Sonido que hipnotiza, baby